¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy estamos en la reina del genio Y vamos a darle, amigos, nuestra apuesta favorita Ya se la saben cuál es Le echamos 1.800 Y vamos a llevarnos, yo creo que Con que nos llevemos unos 8.000 pesitos está bien Vamos a ver cómo nos trata el día de hoy, amigos Nos... Siempre le hacemos esta apuesta Y la mayoría de veces nos funciona, pero pues no siempre Algunas veces sí se pone sus moños Y no me suelta nada Esperemos que hoy sí, porque Llevamos dos días sin jugar Llevamos dos días sin venir a las maquinitas Así que hoy nos tiene que tratar bien, amigos El día de antier, o sea, hace dos días Sí subí videos Porque había grabado unos videos un día antes Pero ayer no pude No alcancé a grabar, no pude venir Estaba muy cansado, la verdad Ahí está, le ganamos Y pues no, amigos, no vine a jugar El día de hoy tampoco iba a venir, pero dije, bueno Aunque sea a sacar un poquito de dinero Para la cena Aunque saquemos para la cena Yo me voy feliz y contento Por cierto, para los que me vayan a preguntar Qué onda, qué pasó con el dentista Con la cirugía Y todo eso que me iban a hacer Pues resulta que no fue el doctor, amigos Ya van tres veces que voy al hospital Dos o tres No, ya van dos veces que voy al hospital Porque me van a... Me tienen que hacer una cirugía Para sacarme las muelas del juicio Y lo que pasa es que yo vivo en Guadalajara Y tengo que ir hasta el hospital de León A que me hagan eso Ya van dos veces que voy Y las dos veces que he ido No está el doctor O sea, él me pone la cita y todo Pero cuando llego me dice No, es que no va a venir el doctor Y así como, ¿cómo que no va a venir? Si yo vengo desde... Quién sabe dónde nada más para verlo a él Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, amigos? Se entiende que también a veces Él tiene su vida Y tiene cosas que hacer O está enfermo O lo que sea Y pues ni modo No me tocaba Esperemos Me toca la próxima Me toca cita El próximo miércoles Esperemos que el próximo miércoles Que vaya Sí esté Porque pues sí es un gasto Bastante grande El ir desde Guadalajara Hasta León De ida y vuelta Y aparte el miércoles El miércoles próximo Yo creo va a ser Ir Quedarme Hospedado allá Y regresarme Porque voy a salir muy tarde De cirugía Pero pues Por lo menos estos días Sí podré venir a grabar videos A jugar Y todo eso Ahí está Por fin nos suelto un premio Sí yo porque ya nos está bajando Amigo No quiere soltarnos nada Hasta el momento Anda muy coda hoy Les digo que a veces Me sorprende Cómo me suelta premio Tras premio Tras premio Ahí está Chance 13 Pone las pilas Me suelta premio Uno de 600 No me suelta un bar Que no lo tengo Ahí está Uno de 600 Justo lo que le pedí Justo lo que le pedí Le hubiera pedido Dos de 600 Para que hubiera valido Más la pena Ojo Ahí está Doble premio De 600 seguido Recuperamos amigo Recuperamos con dos tiros Y aparte Uy pensé que me iba a soltar un bar Pensé que me iba a soltar un barecito Ojo la fortuna también Me da premio Eso casi nunca sucede Nada Otro bar Otro de 600 Casi Te faltó acercarte un poquito A la derecha Te faltó acercarte un poquitito Pero este sí me lo va a dar amigos No suelta un barecito Vamos a ver cuántas lucas Nos da Esperemos que Muchas 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 Bueno No muchas Pero mucho premio Nada No manches Me da dos de 60 Eso sí que no vale la pena En absoluto Ahí está Ese sí vale la pena 300 pesos Tenemos 1800 Pesitos ahí Ahí está 300 más Vamos amigos Estamos casi empatados Ni le voy ganando Ni me va ganando Mira con este La empató Con este nos empatamos Tenemos 1800 Exactos Como volver a empezar Es esto Y Me va a ganar ahí El chance Ya saben que ese Casi nunca da premio Es bien raro A la vez que ese Ese y la fortuna Dan premios Ojalá alguna vez Sacarme este Me ha salido nada más Una vez en la vida Pero lo tenía apostado Como un peso Y ya de ahí Nunca me volvió a salir 1600 Vamos uno de 600 Si me sale uno de 600 Nos recuperamos Y Y es que Aparte No sé O sea Si me alcanzo a recuperar Si nos estamos recuperando Pero Pero no me sube Amigo De 2000 pesos No hemos pasado Estamos arriesgando bastante Y estamos ganando Muy poquito La última vez que le jugamos Nos llevamos un premio Bastante bueno Exageradamente bueno Las últimas veces Que le hemos jugado Nos ha tratado muy bien Pero Hoy Hoy como que Se está vengando De todas las que nos ha dado Y otro bar No manches Y es que Les aseguro Les aseguro Les juro Que si tuviera apostado al bar No me lo daría Siempre me dicen ¿Por qué no lo apuestas al bar? Si siempre te los da Pues porque no me lo daría Ya lo hemos puesto a prueba Muchas veces Y cuando tengo el bar apostado No me lo suelta Ve nomás amigos Como siempre Venimos a esta maquinita Para recuperarnos Pero El día de hoy Está haciendo Todo lo contrario Estamos jugando En esta maquinita Para perderlo todo Parece ser Fortuna No amigos Me queda casi Casi El último tiro A ver ¿Qué pasa? Uy 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 No suelta No Creo que me va a soltar Los bares Si amigos Me va a soltar Los bares No manches Y todos No No te pases Amigos Nos va a soltar Todos los bares Todos los bares Pero les aseguro Que si lo estuviera apostado Bueno Quien sabe Que hubiera pasado Quien sabe Que hubiera pasado Pero Pero pues ya Que amigos No Me suelta Y ese Me hubiera alcanzado Para otra Le apostamos De 20 A las medianas A ver Si de pura casualidad Llegar a salir Ahí está Le ganamos Otra vez No Me equivoqué Pues a ver Que amigos Ya me equivoqué Ya le puse así A ver Imagínense Que me sale un bares Ojo Puede pasar Nah El chance No me va a soltar Ni madres Amigos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Este video Una pérdida Lamentable Pero Pues no queda Más que hacer Espero les haya gustado Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse A este bonito canal Sigan la página Y nos vemos En el próximo video Bye